Bueno, hasta este momento, debido a estas lluvias que tuvimos sobre Tegucigalpa y Comayabuela, donde presenta el mayor daño es la ciudad de Comayabuela. Empezando con la zona de los mercados, tenemos una inundación considerable a la altura del puente Carías, el mercado de las Américas, el cual ha dejado varias unidades de transporte urbano atascadas dentro de un represamiento, lo cual tiene obstruido el paso sobre la séptima avenida. También tenemos una elevación de un caudal de un represamiento a la altura de frente a lo que es el Ministerio de Educación, lo cual ha causado daño en algunos puestos. En lo que respecta a colonias, tenemos problemas en la colonia La Santa Fe, calle principal. Tenemos varias viviendas afectadas producto de un represamiento por tragantes obstruidos. Tenemos problemas en La Zapote Norte, también por lo menos cinco viviendas también afectadas por tragantes obstruidos. Se nos presentan problemas también en el 1 de diciembre, el colapso de un muro de una vivienda. En este momento tenemos las unidades en el lugar. También se nos presentan problemas en la colonia 3 de Mayo, también viviendas inundadas. Tenemos problemas de un vehículo totalmente atascado con todas sus personas en el boulevard de las Fuerzas Armadas, lo cual ya está siendo asistido por unidades nuestras. Tenemos también problemas en la colonia El Hogar. Una elevación de una quebrada que se encuentra en el lugar ha ocasionado daño, por lo menos en una vivienda. Tenemos también un problema en este momento en el sector de la colonia Centroamérica, en la parte residencial un muro colapsado. Tenemos también un problema en el barrio del Chile, también un muro colapsado. En síntesis, por lo menos alrededor de unas 25 a 30 viviendas han resultado afectadas producto de esta lluvia. Cabe señalar que los caudales de ríos y quebradas en este momento se encuentran elevados, pero dentro de su cauce no hemos tenido desbordamientos considerables. Solamente ha sido producto de algunos tragantes, de acueductos de agua lluvia que están totalmente obstruidos. Por otro lado, en el sector de Catacama nos reportan un techo de una escuela totalmente levantado, producto de los fuertes vientos y que está continuando la lluvia en la parte central oriente del país. Gracias.